información, le pido al equipo que nos grave, nos quedamos con esta nota, fíjese, mientras estábamos informando que fue una noticia falsa eso de la muerte de Noam Chomsky, el lingüista y bueno pues legendario opositor al neoliberalismo, este académico de la tan larga trayectoria, puesto que se inventó por ahí una especie de noticia falsa mundial, una fake mundial en la que difundieron su supuesta muerte cuando su esposa dio a conocer que no, pues que estaba vivo y que está vivo, que simple y sencillamente se recupera de una cirugía ahí en Brasil, también la que estaba viva y muy bien es la madre buscadora Cecilia Flores, aquí mírenle de verdad, le daremos todo el respeto como a todas las madres buscadoras de México, sin embargo bueno de la forma más desafortunada a horas de su presunta desaparición pues fue el tema de los fachos, aquí y allá, tanto en los medios de comunicación corporativos con nombre y apellido, con rostro, como en las redes sociales con una bola de trolls y de bots que comenzaron ahí a culpar al presidente López Obrador, a su gobierno y ya sabe usted, estaban esperando lo peor en cuanto al desenlace de esta historia, bueno pues resultó que la señora estaba en su casa de Querétaro, que al parecer tuvo una descompensación física por un padecimiento que tiene y según informaron las autoridades, bueno pues se había quedado dormida, provocando que la gente pensara, bueno que sus cercanos pensaran que había desaparecido, esto fue lo que plantearon por ahí las autoridades. ¿Estuvo en algún momento en una situación de riesgo? No, no, por propia voluntad estuvo en ese inmueble. Sí, ella señaló que llegó después de un viaje de muchos horas en la Ciudad de México de domingo a lunes, llegó con un golpe en la cabeza, se pegó en el taxi, que fue lo que ella señaló y pues simplemente se quedó dormida y bueno, por fortuna la autoridad médica señala que no tiene ninguna afectación, no ocurrió ningún tipo de riesgo y fue un tema que te ha enseñado eso, luego por la importancia y la relevancia del trabajo que lleva a cabo el asunto. Pues ahí tiene usted, ¿no? Esto fue lo que ocurrió, supuestamente se habría pegado en la cabeza por un accidente, ¿no? En el taxi en el que iba y llegando a su casa se habría quedado dormida y bueno, pues lo utilizaran desafortunadamente los fachitos para el golpeteo. ¿Tenemos otro video por ahí, don David? Eso que tiene por ahí, cuénteme, cuénteme de qué se trata, lo que tiene por ahí. Pensé que ya lo hubieras mirado, ese uno que mandó nuestra queridísima Ceci Vega sobre Ceci Flores. Ah, pues escuchémoslo una vez, no, no, adelante, mira, don David es nuestro director de operaciones, entonces también le dice, hey, yo tengo eso y aquello, adelante amigo, adelante, pongamos esto. Ceci, seguramente en un momento como el que tuviste mucho tiempo en la cama en un hospital, muchas cosas que pensar, que reflexionar, ¿qué son de las cosas que en ese momento se venían a tu mente que estuviste tratando de descifrar, de reflexionar? Pues mira, me doy cuenta que la vida es un suspiro, que en un segundo se puede acabar todo, que si alguien no hubiera tumbado esa puerta y no hubiera tenido el valor y la fuerza de entrar a petición de mis hijas, que desde Sonora, yo le agradezco al gobernador de Sonora como siempre el apoyo, porque el gobierno de Sonora fue el que empujó a los gobiernos de México y Querétaro para que entraran a ese lugar donde yo estaba, que ellos sabían por las cámaras, se mira donde yo entro, pero ya no salgo. Entonces mis hijos al saber que yo estoy adentro del refugio y que no me conectan al teléfono por cinco o por seis horas, ellos se preocupan porque saben que yo no duermo más de seis horas, ellos saben que yo no estoy fuera del teléfono más de seis horas. Entonces ellos fueron los que hicieron tanto escándalo como se puede decir en las redes, pues apenas así hicieron caso y pudieron salvarme la vida, se puede decir, porque si no me hubieran entrado y me hubieran despertado, pues yo hubiera quedado en ese sueño. Ahí, mientras tú estabas en cama, Ceci, había unos mensajes, uno en particular me llamó la atención en el grupo de las Madres Buscadoras de Sonora, una mujer de Nogales que decía mi hija desapareció hace tres días, no sé qué más hacer, porque ya fui a la fiscalía, ya hicieron lo que ellos consideran que es lo propio, ya el colectivo me está ayudando a las fichas, ese tipo de personas es las que tú de repente atiendes todos los días. ¿Qué les dices cuando te dicen qué otra cosa hay que hacer para encontrar a mi hijo? Buscar. La prioridad después de que desaparecen nuestros hijos es buscarlos, no solamente en la fiscalía, porque la fiscalía solamente va a trabajar atrás de un escritorio. Aquí lo importante es salir a buscar en hospitales, en centros de rehabilitación, en las calles, pegando volantes, podemos sensibilizar a las personas que se la llevaron y que nos llamen y nos digan dónde las podemos encontrar, vivos o muertos, pero sabemos que eso es lo que nos ha dado mucho resultado. A lo mejor en mi caso no, porque Dios tenía algo planeado para mí. A lo mejor no era el plan de Dios que yo encontrara rápido a mis hijos, porque tenía que encontrar a miles de hijos que no eran buscados antes de que desaparecieran por supuesto que la señora Cecilia Flores se enfrenta a una circunstancia terrible al tener la consigna, la misión de buscar a su propio hijo desaparecido. Y este es el drama horrible al que se enfrenta, esta tragedia que tiene ella y su familia. Sin embargo, pues esto que le ocurre a ella es una circunstancia, esto en estos momentos, en su supuesta desaparición, es una situación común que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede llegar de un viaje muy cansado, a lo mejor hasta pegarse en la cabeza o no, o a cualquiera de nosotros puede, no sé, es por decir algo, no estoy diciendo que esto es lo que haya pasado, pero se le pueden pasar las copas y tener una muy mala resaca o estar muy enfermo de la panza y no poderse levantar de la cama por una gripa, por una infección, lo que sea, pero esto no significa que esté desaparecido, ¿verdad? Esto no significa que uno esté en peligro, ¿no? O sea, vamos, si alguien está solo en su casa y efectivamente esté enfermo en un estado de peligrosidad, bueno, pues es lo que le podría pasar a cualquier persona, para eso está el teléfono y el 911, ¿no? O sea, si me hizo sentir mal y siento que ya voy a estirar la pata, pues de inmediato llamo a 911, oiga, venga, por mí me siento muy mal, ¿no? No sé, no sé. Por ejemplo, y pues obviamente existen estas tragedias en las que hay personas que mueren en la soledad por alguna problemática de salud, pero esto pues no sería, perdón, ¿eh? Perdón, no sería el problema o no sería la responsabilidad del observador, ¿no? O sea, perdón, pero no, ¿de dónde se saca esta señora que esto es culpa del observador o del gobierno? Bueno.